Aura Argentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Te mostramos las cotizaciones y toda la información que nuestro amigo productor necesita día a día. Somos un grupo de personas con la visión y convicción de que Argentina es el campo y que todos somos parte de esta tierra. Hola, buenos días, AgroArgentinas. Soy laburante de toda la vida en el campo. Acá estamos trillando en Chubucol. Estamos con un rinde de 70. Estamos trabajando en un campo entre reducción y las acequias. Acá estamos en la zona de Chañar Ladeado, provincia de Santa Fe. Un abrazo para todos los de AgroArgentina. AgroArgentina, para el país. AgroArgentina. 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 AgroArgentina.